Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a los Centros Culturales de España en línea ecuatorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El director del Centro Cultural de Malabu, Álvaro Ortega, y yo desde Bata, les damos las gracias por estar presentes a la presentación de Juan Tomás Ávila Laurel. Es un honor para nosotros poder contar con la presencia de Jean-Rosina Bombo desde Camerún, Cecil Sterenberger desde Alemania, Tenesoya Vitina Martín de la Nuez desde Estados Unidos y Benita San Pedro Vizcaya, que además de hacer un recorrido por la obra de Juan Tomás Ávila Laurel, será la moderadora de este encuentro desde Nueva York. Muchas gracias a todas ellas y, cómo no, muchas gracias a nuestro protagonista, que en primera persona nos hablará de sus dos últimas novelas, Cuando a Inea se iba a formar y Red Burdel. Disfruten del evento. Muchas gracias. Paso la palabra al otro lado del Atlántico a Benita San Pedro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Por fin tengo la cámara abierta. Bueno, no quiero perder ni un minuto, entonces quiero comenzar con unas palabras de agradecimiento al Centro Cultural de España en Bata y al Centro Cultural de España en Malabu, en Guinea Ecuatorial, que son las entidades organizadoras que nos convocan aquí hoy. Con agradecimiento especial a sus directores, Nadia Valentín Pardo y Álvaro Ortega, y a sus equipos y resto del personal de los centros, que apoyan vigorosamente la producción cultural y el debate intelectual en Guinea Ecuatorial día a día, a través de la promoción y difusión del trabajo de sus escritores y artistas, tanto residentes en el país como en la diáspora, y que además hacen esfuerzos por colaborar con proyectos varios, con organismos e instituciones internacionales. Muchas gracias también a la audiencia, que sabemos que se ha conectado desde cuatro continentes y múltiples países, y también múltiples franjas horarias, desde diferentes partes de África, desde algunos países de Asia, algunos países de Europa y desde varias ciudades, tanto de Estados Unidos y Canadá, como de América Latina. Esta mesa redonda tiene a su vez lugar desde seis países diferentes. Los centros culturales que nos ofrecen la plataforma y el apoyo logístico están en Guinea Ecuatorial y también en Lima, en Perú. Las ponentes que se conectan, que nos vamos a participar, nos estamos conectando desde Camerún, desde Alemania y desde dos ciudades distintas en Estados Unidos, y el homenajeado que se une a nosotros desde España. Entonces, gracias de nuevo a todas y a todos. Cuanto más, Ávila Laurel es un reconocido escritor de Guinea Ecuatorial, con una prolífica carrera literaria que abarca tres décadas, que incluye más de 20 libros publicados, muchos de ellos traducidos a varias lenguas, y que han adquirido una gran proyección internacional, sobre todo durante la última década. Esta proyección internacional se debe, en parte, a una multitud de giras académicas y literarias, y también a residencias artísticas por numerosos países que ha recorrido, cuanto más, desde Corea hasta México, pasando por Camerún, Inglaterra, Suiza o Alemania. Solo en Estados Unidos y en Canadá ha realizado al menos seis giras o estancias en los últimos diez años. A nivel académico, se han publicado monografías, multitud de ensayos y varias tesis doctorales también sobre su producción literaria. Cuanto más, Ávila Laurel tiene una fuerte presencia en los medios, a su vez, y en las redes sociales, a través de blogs y artículos para prensa y a través de frecuentes entrevistas para radio y televisión. Su proyección literaria cubre todos los géneros. Poesía, teatro, cuentos y narrativa breve, ensayo, novela, crónica social, guiones cinematográficos y ensayos también para prensa y blogs. A continuación, les digo brevemente cómo se llevará a cabo el formato de esta mesa redonda. Tendremos breves presentaciones de cada una de las cuatro ponentes, seguidas de una intervención del autor, y luego pasaremos a la ronda de preguntas del público que recibamos por el chat de la sala Zoom. Las cuatro ponentes que formamos parte de este panel hemos publicado ampliamente sobre la obra de Juan Tomás Ávila Laurel y sobre muchos otros aspectos relacionados con la historia y la cultura de Guinea Ecuatorial. Pero para más referencias a nuestro trabajo, pueden siempre acudir a la página de academia.com o a la página institucional de los lugares en donde trabajamos cada una de nosotras. Yo seré la primera en introducir brevemente el panel. Me llamo Benita San Pedro Vizcaya, soy profesora en la Universidad de Hofstra University en Nueva York y me especializo en estudios sobre el colonialismo. Haré una breve panorámica de la obra publicada por Juan Tomás Ávila Laurel y de su trayectoria como escritor y su proyección internacional. A continuación, intervendrá Jean-Rosine Abom de la Universidad de Marua en Camerún y nos hablará de la urbanización, espacios imaginarios, afrofuturismo y ciencia ficción en la obra literaria de Juan Tomás Ávila Laurel, a propósito sobre todo de una de sus últimas novelas, Pan Garrilene. A continuación, intervendrá Tenezoya Vidina Martín de la Nuez. Tenezoya terminó su doctorado recientemente en la Universidad de Harvard y trabaja en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Introducirá la temática de la novela histórica y de la literatura sobre la isla de Anobón a propósito de la penúltima novela de Juan Tomás Ávila Laurel, cuando a Guinea se iba por mar. Y la cuarta de las ponentes será Cecile Steremberger, que actualmente está en la Universidad de Guppertal, en Alemania. Y Cecile abordará cuestiones sobre la ciencia, el colonialismo, la insularidad y las políticas medioambientales con respecto a la isla de Anobón. Finalmente, intervendrá el autor y homenajeado, Juan Tomás Ávila Laurel, que hará una breve presentación de sus tres novelas más recientes y responderá luego a las preguntas de la mesa y de la audiencia. Y paso ahora a compartirles un breve PowerPoint. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, quisiera hacer como un breve recorrido por la obra de Juan Tomás Ávila Laurel, mostrándoles al menos las portadas de sus libros, de sus publicaciones, y también la referencia bibliográfica completa. Juan Tomás Ávila Laurel, como hemos dicho, es un escritor muy prolífico, con más de 20 obras publicadas en todos los géneros, y comienza además su andadura como escritor a una edad muy temprana en la ciudad de Malabo, aunque él es originario y su familia procede de la isla de Anobón, en Guinea Ecuatorial. Durante los primeros años, a comienzos de los años 90, compaginó la escritura con otras actividades profesionales, no siempre relacionadas con la escritura. El primero de sus libros publicados es el que tenemos en pantalla, un poemario titulado Poemas, lo publica el Centro Cultural Hispano-Guineano en el año 1994. Sin embargo, es un libro que se escribió antes, la fecha de publicación no siempre coincide con la de producción. Este libro recibió el primer premio de poesía del certamen 12 de octubre en Guinea Ecuatorial en el año 1990. Gracias. Por las mismas fechas que el poemario anterior, Juan Tomás Ávila Laurel publicó dos obras de teatro, Pretérito Imperfecto, en el año 1991, y Los hombres domésticos, en el 93. Se publicaron respectivamente en la revista El Patio y en la revista África 2000. Muchas de sus publicaciones tempranas están totalmente agotadas en estos momentos y la investigadora Elisa Rizo, que trabaja en una de las universidades en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, ha hecho una compilación de ensayo, poesía, obras de teatro y también relatos cortos de Juan Tomás, sobre todo de la primera década de su producción, que están totalmente hoy agotadas o fuera de circulación. Y se recogen en este libro que tenemos en pantalla, letras transversales, obras escogidas, de Juan Tomás Ávila Laurel, que publicó la editorial Verbum en Madrid en el año 2012. La siguiente obra de Juan Tomás Ávila Laurel es la portada que tenemos en pantalla, Historia íntima de la humanidad, y la publicó en una editorial en Malabo, la edición Espángola, en el año 1999. El año 99 fue muy productivo literariamente para Juan Tomás Ávila Laurel y varias obras han salido ese año. Su primera novela histórica y con una dimensión de crítica colonial muy seria y muy sostenida es la que tenemos en pantalla. Se titula La carga y la publicó en Valencia la editorial Palmar en el año 99. Del año 2000 tenemos otra novela publicada también en edición Espángola, en Malabo, Aguala Kusangi. El título está en Fadambo, la lengua de su isla, Anobón, y es una novela histórica que tiene algunos problemas de difusión y circulación porque la tirada inicial fue muy pequeña y no circula la editorial fuera de Guinea. Sin embargo, es una novela muy citada de Juan Tomás Ávila Laurel y que aborda la cuestión histórica de la isla de Anobón en los años 70. El siguiente es un ensayo Cómo se vive el feudalismo en el siglo XXI, el derecho de Pernada, también publicado en edición Espángola, en Malabo, en el año 2000. Publicado en el año 2001 en Malabo por la editorial del Centro Cultural Hispano-Guineano, tenemos la novela El desmayo de Judas. Publicada en la editorial Malamba en el año 2002, tenemos el libro Nadie tiene buena fama en este país, que es una colección de relatos breves. Regresa en el año 2004 Juan Tomás a publicar de nuevo con edición Espángola en Malabo y publica esta obra de teatro titulada El fracaso de las sombras. En el 2005, también en Malabo y con edición Espángola, publica el ensayo Cómo convertir este país en un paraíso Otras reflexiones sobre Guinea Ecuatorial. En el año 2006, vuelve a publicar con la editorial valenciana que lo había hecho antes bajo el auspicio de la Fundación Alfonso el Magnanim. En la colección Novatores publica este extenso ensayo titulado Guinea Ecuatorial Vísceras. Es una especie de crónica social. En el año 2007, los centros culturales de Malabo y Bata, como parte de su promoción de la literatura de los autores locales, publica una colección de relatos titulada Cuentos crudos. Y en el año 2008 comienza una fase de Juan Tomás en que empieza a publicar novelas muy extensas y novelas que tienen también una gran circulación fuera de Guinea a nivel internacional. Esta sería la primera de ellas, Avión de ricos, Ladrón de cerdos, que se publicó en Barcelona en ediciones El Cobre, aunque es una editorial que ya no existe, pero es una novela que sigue en circulación y aunque fue la primera novela que tuvo una gran repercusión internacional, es una novela que me consta que se lee mucho también en Guinea Ecuatorial todavía a fecha de hoy. La siguiente novela que muchos críticos, autores o lectores consideran una de sus mejores novelas es Arde el monte de noche. Arde el monte de noche se publicó en Madrid en la editorial Calambur en el año 2009. Se tradujo en el año 2014 al inglés como By Night the Mountain Burns, con el que se convertirá ya en el traductor oficial de Juan Tomás Ávila Laurel al inglés, a Jethro Sauter, y que ha publicado otros libros, como veremos ahora, del mismo autor en Another Stories Press, una editorial que tiene su sede en la ciudad de Sheffield, en Inglaterra. El siguiente libro, Diccionario básico y aleatorio de la dictadura guineana, es también un ensayo y se publicó en Barcelona con la editorial Ceiba Botiga en el año 2011. En el año 2014, Juan Tomás regresa de nuevo a publicar con ediciones Pángola en Malabo y escribe esta novela, El dictador de Corisco. Juan Tomás ha practicado otros géneros también y este que tenemos en pantalla es un ejemplo de ellos. Ha escrito el guión cinematográfico para esta película. El título es también original del autor de Juan Tomás, Un día vi diez mil elefantes y aborda un relato histórico también de la época colonial. La película se estrenó en el año 2015. En el año 2016, Juan Tomás publica en ediciones Calambur en Madrid Panga Rilene, una novela de la que nos hablará a continuación Rosín. En el año 2017, Juan Tomás publica por primera vez una novela que aparece en inglés antes que en español, aunque la ha escrito en castellano. La novela nunca se ha publicado en castellano hasta la fecha y apareció originalmente en inglés como The Guru Good Pledge. También con el mismo traductor que hemos mencionado antes, Jethro Sotar en Other Stories Press. En el año 2019, recientemente, publicó en ediciones Carena en Barcelona la novela Cuando a Guinea se iba por mar con introducción y aparato crítico de Tenesoya Vidina, Martín de la Nuez y que va a hablar también a continuación sobre esta novela. Y la última novela hasta el momento del escritor es Red Burdel que se publicó igualmente en Barcelona en la colección en la editorial Bellaterra este mismo año 2020 durante la pandemia. Quería también señalar que no quiero proveerles una lista muy extensa pero solamente señalar que la obra literaria de Juan Tomás Ávila Laurel es objeto habitual de estudio en universidades, centros de investigación y centros académicos y se han escrito numerosas tesis doctorales, tesis de máster y muchos ensayos, ponencias, artículos, etcétera. También libros monográficos su obra. Quería señalar nada más algunas de las tesis doctorales en la Universidad de British Columbia en Canadá en el 2007 Tucker Saron publicó bueno completó una tesis doctoral sobre el papel de la historia el tratamiento de la historia en la obra literaria de Juan Tomás en el año 2009 en la Universidad Complutense en Madrid Tenezoya Vidina Martín de la Nuez también completa una tesis de máster sobre el papel de la historia en la narrativa de Juan Tomás en el año 2010 Gisela Bomb publica una tesis doctoral sobre la obra las obras de teatro de Juan Tomás Ávila Laurel La sátira y la subversión y en el año 2015 Eva Ismail en otra universidad canadiense en la Universidad de Ottawa terminó otra tesis doctoral sobre las relaciones entre la poscolonialidad y la era digital en la obra de Juan Tomás Juan Tomás como mencionábamos antes tiene una gran presencia en las redes y es un bloguero habitual en este blog de la revista digital Frontera D que lleva desde el año 2009 el blog se llama Malabo y finalmente desde el año 2010 desde el año pasado el 2019 que se ha realizado un documental Marc Serena el director del documental estrenó un documental sobre la obra y la trayectoria historiográfica de Juan Tomás Ávila Laurel se titula El escritor de un país sin librerías y el documental ha recorrido también múltiples salas de cine desde entonces entonces con este breve repaso sobre la obra del autor le paso la palabra a Jan Rosín que va a comenzar su presentación e interrumpo el PowerPoint Sí gracias por conseguir la palabra señora soy Jan Rosín de la Universidad de Guacamero soy doctor ronda en literatura y y dos siete de la ángela en espacios de los ingenieros de áfrica futura en el pan En 2016, Juan Tomás Avila Laurel publica la novela Hiponema Panga, esa que rompe con la literatura científica es de ciencia y modalidad narrativa muy poco conocida. La organización espacios y ejércitos es una proyección del África futura. La novela brota en un post-apocalíptico, su comunidad son sorprendentes de un cataclismo que lo alteró todo y que causó de la historia. La novela es entonces un replanteamiento de la geografía, de las ciencias, de comillas y de la política del continente. El cuestionamiento de la geografía del continente, la novela quiere el renombramiento de África. En la novela, África es renombrada urbanización, topónimo que sugiere la manera como el continente debe posicionarse en el mundo. El espacio urbanización es la proyección de un continente y de un mundo liberado de las fronteras y un espacio de circulación. Y eso coincide con el concepto afropolitanismo de Achille Mbembe. La utopía geográfica es el iceberg de la reconstrucción de las identidades de los afrodescendientes. Esta reconstrucción es tridimensional. Abarca la antroponimia, la recuperación de la memoria ancestral y la reorganización sociopolítica. Por confiar al destino del continente en manos de mujeres, la novela resucita el matriarcado de las sociedades africanas precoloniales. Y con esta novela hay un nuevo feminismo que llamamos feminismo ancestral. La urbanización es la utopía económica de un mundo humanizado. En la novela se hace la alabanza a la economía del bienestar y a la economía relacional, modelos que Felwin Sá presenta como pilares del despertar africano. La urbanización es la utopía política de un mundo plural regido por la globalidad de que habla Edouard Glissant. En este mundo desaparece el racismo y aparece la noción de raza humana. Es un mundo que rima con las identidades rizomáticas. El aparato Bumpy Machine, capaz de experimentar las emociones humanas y de reconstruir la memoria de los afrodescendientes, es la apología de una tecnología humanizada. África Futura aparece como continente de la tecnología constructiva del ser humano y que protege la biodiversidad. En una palabra, Panga Rilene no solo es la primera novela de ciencia ficción de las letras de Guinea Ecuatorial. Es la primera en integrar la categoría African Futurism, acuñada por la nigeriana Nnedi Okorafo. Es una novela post-apocalíptica enraizada en la cultura, la historia y la mitología africana. Mezcla la espiritualidad, la cosmología con la imaginación. Es una escritura afro resiliente que anticipa un mundo que baila con el humanismo. Gracias por considerarme la palabra. Muchas gracias, Rosín, por tu intervención. Disculpen que hayamos tenido que cortar la cámara. Es para que el sonido fluyera mejor. Y pasamos ahora la palabra a Tenezoya Vidina Martín de la Nueva. Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de donde estemos. En principio creo que buenas tardes. Muchas gracias a todos los organizadores por tenernos aquí, disfrutando de las maravillas de Zoom, poder tener invitados de todas las partes del mundo y vernos las caras a pesar de esta situación que estamos viviendo. Voy a compartir un pequeño powerpoint, pero no voy a leer. Va a ser una cosa bastante informal. Simplemente hablar un poquito de una de las obras de Juan Tomás. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. La novela que voy a presentar, como dijo Benita en ese magnífico recorrido que he hecho por la obra de Juan Tomás, es cronológicamente la penúltima que se ha publicado del autor. Se publicó en Barcelona en 2019. Pero es un texto que tiene detrás toda una historia que me resulta muy interesante. A los que nos gusta la historia del libro, estos detalles son muy interesantes. Realmente son dos textos. Hay un título, hay varias fechas. La novela se escribió en el año 2007, pero no se publicó hasta 2019. Es uno de esos tantos textos inéditos que, como han visto, tenemos delante de nosotros a un autor muy prolífico. Así que tiene bastantes obras en el cajón para aquellos que estén interesados en editárselas y en publicárselas. Y esta novela es uno de esos casos. Es una novela que se escribió en 2007, como acabo de decir, pero se publicó en 2019. Pero entre medias, en 2010, en el blog que nombró Benita, Frontera D, Juan Tomás escribió una entrada con el mismo título. Cuando Guinea se iba por mar. Y es una entrada muy crítica con la situación actual de Guinea Ecuatorial, en la que hace un juego entre la historia colonial y esta foto que les acabo de poner aquí, ¿verdad? Esta famosa foto de la colonia en la que guineoecuatorianos entran a hombros a un español colonial que agita felizmente su salacot, muy contento de no mojarse las piernas en la costa guineana, ¿verdad? A colación de esa imagen, cuanto más escribe esta entrada de blog en el año 2010 con el mismo título de la novela que presentamos hoy aquí. Me parece interesante este entresijo y esta interreferencialidad de textos que tenemos entre manos. Como les digo, la novela se publica en el año 2019 con Editorial Carena y es un texto que tiene que ver de nuevo con la historia. Como ha dicho Benita, parte sustancial de la obra de Juan Tomás se relaciona con lo que yo llamé la reescritura de la historia desde la pluma africana. Y en este caso lo que hace Juan Tomás en la novela es retrotraerse a la década de los años 50 en Guinea Ecuatorial. Simplemente voy a poner una... la única cita que voy a poner del texto es esta. El personaje principal, que es un visitante español que llega a Guinea, llega a la isla de Anobón. Para los que no lo sepan, es una pequeña isla que pertenece a Guinea Ecuatorial. Y tiene una conversación con el señor que está a cargo de toda la infraestructura colonial en la isla. Y es este protagonista que se llama José Panes de Palacio y Toro, tiene un nombre bastante rimbombante. Le dice, que quería saber si esta misión tiene archivo. Sí, archivo hay. ¿Qué quería? Preguntaba rubando la cara, como si al hablar le doliera algo, algún órgano interno. Quería saber algo que pasó hace siglos. Yo no estaba aquí. Lo sé padre, pero puede estar escrito. Pues ahí está. Esta frase creo, este diálogo, para aquellos que conozcan la obra de Juan Tomás, que está muy en consonancia con su estilo irónico y crítico a la misma vez, representa esa recuperación constante que hay de la historia de Guinea Ecuatorial dentro de la obra literaria de Juan Tomás. Esa reescritura de un archivo que no existe, o de un archivo que si existe ha sido escrito desde la perspectiva tanto europea como española. La obra, además, se pone, creo, en diálogo con el resto de las obras que tratan también la historia de Guinea, como ha nombrado también Benita. La Carga es la primera novela de Juan Tomás que se refiere, que recupera este pasado guineano. La Carga es una novela que se publica en 1999 y que se sitúa a la acción narrativa en la década de los 40 en Guinea. Luego se publica Agua la Cusangi, como ya se ha nombrado, una novela que se sitúa durante uno de los periodos más crudos de la historia de la isla de Anobón y en general de Guinea en la década de los 70. Y luego se publica Arde el monte de noche. Arde el monte de noche, como han comentado, es una de las novelas que ha tenido más repercusión del autor y es una novela que también sitúa la acción en la isla de Anobón. Y luego viene Cuando Guinea se iba por mar. Que, si se fijan, como dije antes, es la penúltima novela, pero realmente la escritura de la novela está entre Agua la Cusangi y Arde el monte de noche. Para mí, si bien no sé qué va a pensar Juan Tomás, porque a los autores no les gusta nada cuando los críticos hacemos estas teorías, ¿verdad? Y nos sacamos estas teorías de la manga. Yo considero que tanto Aguala cuando Aguinea y Arde el monte conforman una trilogía completa. Dan un panorama extraordinario de la historia de Guinea Ecuatorial durante la colonia y, en concreto, también sobre la historia de la isla de Anobón, que es un territorio, como saben, bastante desconocido. Y, de hecho, Juan Tomás Ávila Laurel es el primer autor literario que inscribe esa isla en el mapa literario de islas, ¿no? que conforman este archipiélago literario que todos conocemos. La novela, volviendo a cuando Aguinea, se compone de cuatro capítulos y la novela se estructura a partir del viaje. Se titula Cuando Aguinea se iba por mar, haciendo referencia, por supuesto, a los barcos de transmediterránea que iban desde España a los territorios españoles de Guinea y, a su vez, el protagonista, que es un español que llega en busca de un antepasado, de la tumba de un antepasado, hace un periplo por todo el territorio. Parte de la isla de Fernando Pó en ese momento, de Santa Isabel, llega al territorio continental llamado Río Muni, también pasa por Corisco y la novela finaliza con un capítulo que para mí es central, es focalizado en la isla de Anobón. Y en ese capítulo final es cuando el autor reinventa la historia de Anobón. Utiliza un episodio real, como fue la campaña del conde Arguelejo que partió desde Montevideo hasta Guinea Ecuatoriana en el siglo XVIII, y reinventa la historia. No les voy a decir que porque realmente el objetivo de la literatura es que la lean de primera mano, pero simplemente les voy a dejar ahí con el gusto, con la miel en los labios para que la lean. En concreto, solo quiero, ya he cumplido los ocho minutos que tenía, hablar de la importancia de la obra de Juan Tomás, no solamente dentro del contexto guineano, sino dentro del contexto africano. La literatura africana en español es una literatura en mayúsculas, una literatura que debe ser conocida, y les invito a los que no la conozcan a que a partir de ahora por lo menos conozcan este mapa y vean que, bueno, un autor como Juan Tomás tiene una obra inmensa, tanto publicada como por publicar y que tiene mucho por decir. Así que dejo la palabra para que continúen los demás y, sobre todo, el autor. Gracias. Muchas gracias, Tene Soya. Y pasamos ahora la palabra a Cecile Steremberger, que va a ser la última de las cuatro ponentes en el panel. Hola, muy buenas tardes. Soy Cecile, soy historiadora de la ciencia y la tecnología en Alemania, y estoy muy agradecida de poder estar aquí hoy. Juan Tomás Avila-Laurel ha estudiado enfermería, como Nuria Obonón Longandeme, que el pasado abril ha sido encarcelada por haber lamentado la falta de preparación por el virus de COVID-19 en un hospital de Guinea. Tal vez esa formación de haber estudiado enfermería ha contribuido a que los textos de Juan Tomás se fijen a menudo en los cuerpos de sus protagonistas ficcionales, cuerpos brutalizados y humillados por la violencia de nuestros sistemas de opresión y explotación reales. Con las descripciones de esos cuerpos nos hace sentir profundamente incómodas, hasta físicamente, y nos empuja a pensar y a actuar con respecto a esa violencia. Violencia que se manifiesta, por ejemplo en desastres, como en el COVID-19, como en la epidemia de cólera que en el año 1973 mató a Zahana, Tabobo y 300 anoboneses más, de los que unos cuantos en la obra de Juan Tomás reciben un nuevo nombre, un gesto de dignificación, un papel en la lucha por una justicia política, económica y social que Juan Tomás y otros están luchando desde hace décadas. Unimos a aprender de Juan Tomás que desastres no son solamente una cosa natural o biológica, sino en primer lugar una cosa social y política. Suelen ser los pobres los que no tienen los medios necesarios, por ejemplo, una casa firme o jabón para enfrentarse a una cosa como un virus. El virus en sí no es el desastre, lo es la pobreza, por lo cual dejando a gente vivir en pobreza es una violencia estructural que les condena una muerte sin que haya un solo acto concreto de sentencia. Pero de esto, actos concretos también hubo contra el pueblo de Anobón, cuando durante la pandemia del 73, Macías impidió que la Cruz Roja auxiliara a los isleños. Y en 1988, cuando Obiang firmó contractos con empresas británicas y estadounidenses permitiéndoles de deponer basura tóxica en la isla de Anobón. Un proyecto que complementaba la economía de extracción, que es la base del consumismo de cuyo exceso ese proyecto se ocupaba. Soldados fueron transportados a Anobón para cavar el despósito para la basura. De noche, aterrorizaron a los isleños y comieron los catos de la isla, resultado una plaga de ratas. Se comieron todo que encontraron. Esto causó un desastre ecológico y amplió los ya existentes desastres del hambre y de la malnutrición. Quineanos en el exilio y activistas de los países vecinos protestaron y al final Obiang escribió cartas diciendo que se habían anulado los contractos. No sabemos cuánta basura tóxica llegó a Anobón, igual que ahora no sabemos cuántos casos de COVID-19 hay en Guinea. Lo que sí sabemos es que con los planes no solamente se condenó a la muerte vidas de humanos y no humanos ya nacidos, sino también, dado que el material tóxico afecta sistemas ecológicos durante siglos, se sacrificó el futuro de la isla. Detrás de esos necropolíticos, para también hablar con Ashin Bembe, hay un desprecio completo por la vida en la isla que es considerada como superflua, combinado con una tremenda avidez de consumir, poseer y acumular, como la escribe también Joanna Allen diciendo que se puede nombrar oil gluttonomy. ¿De dónde vienen esas políticas? Pues, según los periodistas españoles y alemanes que escribieron sobre los planes de deponer basura tóxica en Anobón, vienen de la locura y del carácter salvaje de Macías y Uyán. Pero como lo veo yo, no se trata de un problema de ciertos individuos, sino de una manera de pensar muy común, que define a quien construye como el otro, como inválido, subhumano, subespecie, para tener una legitimación, para poder reprimir y explotar. Ese pensamiento que puede cristalizarse en el racismo, la homofobia, la misogonía, es la base de los sistemas del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo. Hubo en los siglos pasados unas épocas en las cuales esos sistemas, ideologías, se han manifestado con una crueldad particular. ¿Cómo? Y eso subraya Juan Tomás muy bien también en la última, panúltima lubeza durante el franquismo. El franquismo en lo cual se formaron unas élites guineanas que, igual que las élites españolas, no han superado ese franquismo. Yo creo que no ver estas historias y atribuir los desastres de Hanobón solamente a individuos reproduce narrativas simplicistas y altamente problemáticas. Lo mismo hacen las narrativas en las cuales los hanoboneses aparecen como niños, ignorantes, sin agencia y eternamente dependientes de la ayuda de europeos y norteamericanos. Y la isla misma, como un lugar de interno a histórico, cito, caos y cito, repetición, cuya insolación y abandono son el destino trágico pero inevitable de su geografía. Una isla cuya insularidad llama a que unos expertos europeos vengan a salvarla como algo que nunca ha podido ser. Esa narrativa la podemos encontrar con frecuencia en textos periodistas sobre el Hanobón, pero también en textos académicos de la época colonial, de los años 80 y de hoy día. La obra de Juan Tomás nos hace entender la falsedad de esas narrativas explicándonos la complejidad de los problemas de Hanobón, Guinea, España, Estados Unidos, son vinculados, y su historiedad. Pero también contándonos las historias de las luchas de pensamientos y actos rebeldes de los que se consideraba, cito a Juan Tomás, subversivos porque no se dejaban violar ni querían morir de hambre en su tierra rica. Las novelas históricas de Juan Tomás son sobre el presente y la colonialidad de ese presente. Un presente desastroso que necesita cambio radical, cambio de relaciones de poder y de mentalidades para convertirse en un futuro pos-apolítico de lo que habla Rosín. Cambio de y para lo cual Juan Tomás es parte, motor, inspiración y creador de visión. Muchas gracias, Cecil, por tu presentación. Pasamos ahora la palabra a Juan Tomás Ávila Laurel, que puede usar sus diez minutos para responder a las ponentes o simplemente para hablar de sus últimas novelas y de las que esté escribiendo ahora mismo. Hola, se me escucha yo creo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas a esta hora. Y a los que han hablado hasta ahora, les doy un aplauso que se hace así cuando es muy moderno, se hace así. Y resulta que como ha venido mucha gente también a escucharnos, bueno, aunque presumiendo podemos decir que ha venido mucha gente, por ejemplo aquí a Miguel Bochita, Ritope, muchas gracias por venir. Toda esa gente que ha hecho ese esfuerzo para sumarse al Zoom, para escucharnos en ese evento, muchas gracias. Al director, el Centro Cultural Española que conozco, bueno, primero que conozco y es el que recogió la idea esta y la puso en práctica y involucró a los demás. Gracias, Álvaro. Y bueno, recientemente conocí a Nadia y bueno, hemos estado en contacto y también hizo suya esta idea. Muchas gracias, Nadia y los señores de Lima que montaron eso. Ya saben cómo andamos ahí en el mundo con la parte de todo ahí en Guinea. Tú puedes estar ahí creyendo que llamas a alguien con que no tienes ninguna conexión. Esto lo sufrimos. Y lo han pensado bien, ya nos lo ha dejado ese trabajo en un lugar que nos, bueno, da la libertad, la seguridad de que eso puede ir adelante, ¿sabes? Estando en Guinea siempre hablando con la gente o hablando con los españoles que conocía, hablando con los directores de los centros de la iglesia, que Guinea, Malabo, bueno, tiene una, una, que Camerún, Camerún, depende de la diócesis de Malabo, en el sentido de que la gente de Camerún y la gente de Gabón deberían tener referencia, porque estudian español, a España, pero lo tienen del país que está más cerca, que es Guinea Ecuatorial. Como yo sé que habitualmente entre la gente de África Central o la gente de África hay tanto maltrato al vecino o a la persona que llega con cualquier cosa, entiendo que los cameroneses o los gamoneses hacen ese esfuerzo, pero algún día dirán que mira encima de que hacemos esfuerzo para amistarnos con vosotros, no nos tratáis mal por eso. Estoy muy agradecido y estoy contento de que esté aquí ahora con nosotros, Rosín, porque el esfuerzo tiene que encontrar algún tipo de satisfacción para que se siga haciendo. Así que, Rosín, muchas gracias. Creo que todo eso que he dicho ya, no hace falta que siga más, porque ya he dado las gracias, han hablado en mis libros, y, bueno, he visto, ¿sabes? Esta gente ahora mismo que está aquí en las mesas de países tan distintos, que, bueno, sería que fuera algo más cercano, ¿sabes? Entonces tenemos que hacer que ese mundo fuera mejor para que cuando uno descubra una amistad, sea capaz de sacar beneficios, ¿no? Estoy diciendo de beneficios económicos, ahora me quito la rafa, sino de beneficio de conocer a alguien, de hablar y compartir ideas, ¿sabes? Porque esto no se hubiera hecho si no compartimos ideas. Ahora vamos ahí a los libros que me quedan por presentar. ¿Sabes? Red Brudel. Red Brudel es como si yo mismo descubriera el libro, lo descubro yo. Y resulta que digo, bueno, no solamente hay que descubrir el libro, hay que materializarlo para que la gente lo lea. No sé si alguien me tiene que poner en la cámara o me den bien. Sí, sí. Entonces, bueno, digo, es que es bien Red Brudel, pero verán cuando lo lean, cuando lo tengan y encarecidamente se lo pido para que lo lean, que está firmado en Barcelona, en Boston y en Malabu. Porque resulta que ese libro lo empecé aquí y como a veces viajo, pues digo, mira, me llevo el librador y voy a hacer como si estuviera ahí cuando estuviera ahí. Pues no créanme, no se puede escribir mucho cuando estás en un lugar desconocido. Lo descubrí que hay cosas que puedes hacer, pero escribir según qué, pues bueno, lo haces, pero no sería lo mismo. Toda vez que los libros también están alojados en un lugar concreto, ¿eh? Bien. Pero lo llevé, escribí un poco, pues también estuve ahí en Estados Unidos creyendo que iba a ser algo distinto. Pues bueno, parte, no lo hice. Y ese libro volvió a Guivea. Y me pasó la primera vez en mi vida que yo tomé nota de lo que sería el libro, porque como había pasado tanto tiempo y no lo redactaba, lo que suelo decir es que llegaría un momento en que me olvidaría de todo. Y entonces tomé nota y dije, mira, cuando concebí ese libro sería esto, ocurriría así, eso, eso está como, dijéramos, una nota de cien palabras. Y lo guardé por si acaso no lo pudiera escribir. Os digo el secreto, aunque yo tuviera esa nota. Si dejara de tener la inspiración, no podría escribir ese libro, porque las musas ya se habrían ido. ¿Tenés? Sabes que hablo mucho de las musas, ¿no? Pues las musas ya se habrían ido y no podría seguir el libro, porque yo me hubiera olvidado de qué quería decir. Y miraría en la nota de todo lo que quería decir, apuntado con mis letras, y diría, fíjate tú que yo escribí esto, pues no me acuerdo, fuera el libro. Pero no ocurrió, y así que en Guinea escribí otra vez. Y avancé bastante y me alegré, porque lo pude acabar y aquí vine, lo acabé. Entonces, como habitualmente tengo muchos inéditos, alguien me preguntó, oye, ¿qué estás escribiendo? Mira. Y ahí le dije, mira, estoy escribiendo, mira. Entonces, lo vi yo. Y dije, fíjate tú, ese libro no está tan mal. Voy a hablar con tal persona, a ver si... Fue así que hay personas mencionadas en ese libro, que son los que se interesaron por lo que yo escribía, ¿sabes? Porque no es lo único que escribo en esos días, en esos años, en este siglo. Así que se habló con la persona, por tal, y el libro llegó a buen portu... El que lo leyera, ese libro, y que lo compraran, o se lo regalaran, o lo que fuera, diría, que tiene lo que llamaría niveles narrativos distintos. Que si fuera alguien, bueno, habitualmente la gente busca en los libros lo que quiere, pero les doy pistas para que sepan que hay niveles distintos de narración. El primero es el conocimiento velado de la realidad del autor. Es como si alguien que supiera mucho, supiera mucho de lo que está contando, y de repente, pues puede, puede como lanzar la mano y abarcar conscientemente algún tipo de panorama. Pero esta persona que empezó hablando, también tiene una historia particular, que en el libro se hace simplemente alusión. Porque si ese libro, por eso le digo, ese libro aparentemente es delgado, pero si se hubiera ahondado en la vida del Kenara, se vería, fíjate tú, que no era una persona cualquiera. Porque de vez en cuando en el libro, él hace eco de ese sentimiento especial, y escribe algunas cartas a su mamá, a su madre. Entonces, si alguien hubiera querido ahondar por ahí, ese libro sería muchísimo más largo. Y después, dentro del mismo libro hay lo que yo llamaría sueños en voz alta, que como es una persona tan característica, tan llamativa, proyecta esta forma de ser en el libro, y es lo que yo llamaría sueños en voz alta, que no tiene nada que ver con la historia central. Y luego, la historia del pueblo, la historia de que da nombre al libro, el burguel, de quién construyó el burguel, cómo se llama, si tiene hijos o no tiene hijos. ¿Está bien? Esta es la tercera, o la cuarta, la cuarta letra que se puede buscar para seguir, quien quisiera analizarlo, para ver que ese libro se puede tomar por ahí, por ahí. ¿Quién es Tushita? ¿Quién es el sargento? ¿Quién es Tony? ¿Tiene hijos? ¿Cómo fue? Y después, los rellenos, que yo descubrí, aunque fuera yo el autor, descubrí, que esta persona era tan polifacética, que era capaz de hacer una cosa, que son reflexiones que dan, que sería, ¿sabes? Los escritorios lo hacen, el relleno del libro. Relleno. Esto está. Pero, no sé si cuando empiecen el libro, verán que hay una cosa que se llamó la entrada por una puerta pequeñita. En la anterior versión, puse la entrada por una puerta falsa. Era un texto que sería como lo que llamaríamos la introducción, que el editor, o la gente que lo oyó, dijo que no encajaba con el libro. Era un texto un poco como de tenor de las reflexiones del libro, pero sobre el mundo, sobre cosas que no tienen nada que ver concretamente con la novela. Entonces dijeron, uy, ¿pero tú crees que esto puede estar? Yo, por mí, lo pondría todo, pero no siempre hay que andar y poniendo cosas tal. Dije, bueno, muy bien. Y luego recasé, recasé, y escribí lo que yo llamé entrada por la puerta pequeñita. Que si lo leen, verán como es un cuento sobre una historia que si alguien hubiera podido seguir, hubiera dado para 100 páginas, porque es algo denso, muy personal, como yo dije, de la producción del narrador, que es una historia que conoció y que es la que dio pie a que siguiera según otras historias que dieron origen al libro. Así que yo digo que esta entrada por la puerta pequeñita sería algo que se desaprovechó, pero está bien que la gente sepa que nosotros ponemos fin a los libros, pero son libros que se pueden alargar siguiendo los pequeños o los grandes hilos que hay en los cabos que dejamos sueltos para que la gente lea, relea, sobreentienda y juegue con los conocimientos que tiene según Dios le dio a entender. Y bueno, siempre, eso lo digo, no sería para vosotros, cuando uno se escribe de libros debe saber que es una cosa que tiene que avanzar. Y en ese libro yo creo que los diálogos de dos señores anónimos lo ayudan mucho porque esos son como también pequeños narradores omniscientes y son capaces con su diálogo encauzar el libro. De tal manera que, pues, si no hubieran aparecido, pues ese libro hubiera también andado un poco flaco de contenido toda vez que un libro tiene que tener el contenido. Lo de Barcelona, Boston, ya lo dije, y ya dije que ese libro estaba en peligro porque yo cuando lo escribía, pues anduve un poco, estuve yendo de un sitio para otro. Ahí está, cuando Guinea se lleva por mar, yo creo que algunos que son un poco cabezudos y son gente que repite, hubieran elegido la foto anterior de Tenezoya, de ese hombre a cargarlo en andas, para ilustrar la portada. Pero dije que, este no, ¿por qué? Porque era una foto muy vista y la gente suele opinar sin saber. Y dije, esta portada es la que más me gusta porque, bueno, se ve la simulata de un cura y los niños que serían guineanos o quiñones fuera, pero no sabemos qué están haciendo ahí, ¿saben? ¿Alguien sabe lo que hacen ahí? Pues no. Pues es muy importante que alguien pregunte, ¿eh, pero está naciendo por eso? Que hay alguien que está como agonizante, estaba enfermo o algo así. Entonces, pues, imaginamos qué podía hacer, qué haría ese hombre en ese sitio, porque ya es demasiado tarde, ¿dónde iban, señores? ¿Dónde iban con esos niños? Así que, pues, elegí. Y cuando la guinaza llega por mar, es una vuelta al pasado, en manera de, yo diría que es un recorrido histórico y también geográfico por la guinaza ecuatorial, eso de cuando la guinaza llega por mar. Es un recorrido por el territorio. Pero una de las cosas que quiero destacar, que no han destacado ahí los que han hablado de ello, es el encuentro de los guinianos. Que alguien puede hablar, o somos guinianos, cogen su bandera y lo muestran, y no saben que hubo un momento en que no conocíamos a los del continente, nosotros no conocíamos a los de Corisco, no conocíamos a los de Bata. Hubo un momento que se empezó a veros, porque lo que pasara que vinieran, pues, vinieron. Pero saben que la relación de los de la isla de Diego con los de la colonia, fue muy mala, tan mala, para que de repente vieran venir a otros, entonces dirían, ay, ¿qué está pasando aquí? Y no hemos resuelto el asunto con los colonos, ah, ya vienen otros, ¿saben? Porque no crean que siempre, siempre recibieron con besos y historias y tal. Esto yo quiero que los guinianos reflexionen sobre lo que supuso el encuentro de pueblos geográficamente tan lejanos. Otra vez, en ese libro, hay una cosa que yo me, ¿cómo me, no sé, diga? Me autoalabo. Los diálogos, los diálogos salvaron ese libro. Y salvaron en el sentido que es como si se hiciera solamente dos personas hablando, un recorrido completo, aunque con prejuicios, ¿saben? De la historia colonial. Así que uno dice, tal, te digo, me dices, tal, o te desmarco de lo que dices, o te digo otra peor y todo eso tal. Entonces, otra vez el diálogo. Y yo digo, fíjate tú, qué buenos diálogos que he conseguido. Para mí es muy difícil hacer diálogos, incluso en cosas tal, puedes meter la pata creyendo que habla uno cuando es el otro. Pero, otra vez más, dije que el diálogo, los diálogos, que en ese libro es fundamental, que es central, pues lo han salvado, hasta hemos llevado esos diálogos a Nobón para encontrar a un delegado con el señor este que iba a buscar, a saber qué sabemos. Y después, hay mitos que podemos abordar en ese libro. Yo si querré uno solo, ¿sabes? Esas cosas que decían de las mujeres de Curisco, que eran lo uno o lo otro, que eran muy guapas, que hasta hubo una, una ley sobre ellas para que no hicieran según qué, ¿sabes? En cualquier libro o en este, se debería hablar de cómo se pondría en práctica este mito. Si era un simple mito que nadie supo explicar, o bien, era algo que ocurrió que ellos estaban viendo de una manera determinada. Efectivamente, es en Curisco donde hay mayor número de personas mixtas en lo que se refiere a raza. En Guinea Ecuatorial, bueno, hasta hace poco. Y así que, sí que, ese hecho de que las mujeres de Curisco eran qué, que cada una investigue si queran, por favor, hay que también abordarlo, porque en ese libro se cuenta un poco de manera cómica de cómo el buscador de caminos, que es el padre de Palacio, llegó a Curisco y, bueno, se amistó, odió cómo era la relación de los que estaban con las mujeres de ahí. Y el otro, el final, finalmente, el mito de ¿quién fue el conde de qué? Si estuvo en un lugar concreto, ¿fue él? ¿O este hecho es un hecho, valga la dimensión, un hecho histórico que alguna parte quiso ocultar? Pero, ¿saben? Eso no interesa. Que se quiera ocultar cualquier cosa, los salomoneses no tienen miedo de decir que, ah, ¿sabéis que nosotros hicimos esto, lo hicimos aquello? Y dicen todo. Entonces, en ese libro se hace una alusión a lo que pudo haber sido esa cosa que a veces cuentan y que los libros claramente no recogen porque a lo mejor les da vergüenza reconocer que se sale, que hay que leer el libro para saber qué, es lo que realmente ocurrió. ¿Sabes? Ahora que hemos llegado aquí, muchísimas gracias otra vez, estoy muy contento de teneros y gracias a los que nos siguen a través de la conducción que se les dio para seguir ese evento. Muchas gracias, Juan Tomás. No sé si entre las participantes en la mesa hay una pregunta urgente que quieren hacerle a Juan Tomás y si no, podemos abrir el foro de preguntas para que participe de la audiencia también. Comenzamos entonces con las preguntas que nos van llegando. Hay una pregunta de una persona que no se identifica pero que dice, es una pregunta para el autor, para Juan Tomás Ávila Laurel. En su obra, Cuando a Guinea se iba por mar y también en Red Burdel, se insertan una serie de mitos, de tradiciones y de cuentos. ¿Qué relaciones tienen estos mitos, historias, cuentos con las narraciones orales, con los cuentos de animales, con las leyendas y los mitos de antaño? Me imagino que referido a la isla de Anobón. Generalmente, hay un afán de minimizar esas relaciones o historias orales simplemente porque nadie las recogió en un libro y que tenga un buen título y que esté en un buen lugar. Pero como todos los pueblos tienen estos cuentos, es como un archivo oral al que recurren todos. De tal manera que de costa a costa podría darse el caso de que esos pueblos si estuvieran en línea o no en línea tuvieran lo mismo. Entonces, ahora no diré por qué lo sucede, porque algunos lo pueden saber, pero es que sí que forman parte de la misma historia cuando la gente cuenta y está por lo que fuera, flaquea, flaquea, ¿saben? Como por ejemplo si estuviéramos hablando de uno de Badajoz y algo pasara que citaría refranes, donde no los saca esos refranes, ¿saben? Entonces, ese corpus de historia de los pueblos africanos son útiles para esos casos, para curar, curar, no digo en el aspecto físico, sino para incidir en un caso. Entonces, el que apareciera en un libro aparentemente moderno, así entre comillas, quiere decir que yo no quiero que esas historias estén tan lejos que alguien creyera que no valen para nada o que realmente es una cosa fósil. Así que hay que recurrir a ellas cuando se pueda, aunque con variadas infecciones. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos llega y si se identifica el autor, es el profesor Alain Laosukan, que es de Camerún y trabaja en una universidad aquí en Estados Unidos. Y la pregunta que hace Alain para Juan Tomás es ¿cómo ve el futuro de la literatura de Guinea Ecuatorial escrita en español? Y la relación entre los escritores que escriben en Guinea y los de la diáspora. El otro día hace poco respondía una pregunta o me la hice y me la respondí diciendo que yo creo que el nacimiento de la literatura empieza ahora. No porque yo quisiera exagerar, porque yo estoy viendo a muchos jóvenes en Malabo, uno a otro o hay eventos a veces grandes, leyendo mucha poesía o escribiendo hay personas jóvenes. Yo digo desde el punto de vista práctico empieza ahora porque ¿qué pasó con nosotros Donato y los demás? Yo diría que en el caso de Donato y los que escribieron en esa época o los que siguieron un poco después era como una forma de contestación a demostrar a que no hubiera a los que mandaban a los colonos que nosotros también podríamos hacer eso, ¿sabes? y fue que se ve que no era una literatura hecha con planes, sino que fue vamos a escribir eso, voy a escribir eso, si me sale un poema escribido así. Pero como Macías pasó por Guinea y todo se quemó, de hecho no quedaba como dijéramos, nosotros no crecimos viendo esos libros. Por eso yo creí, yo creí después que si era una forma de contestación a demostrar a los colonos que nosotros también pudimos. Habitualmente una literatura empieza por poemas, los chicos empiezan escribiendo poemas, hay muchos que leen poemas en Guinea van a una plaza y se citan y leen lo otro tal, a veces me dicen ¿qué te parece ese poema? y le digo mira, no puedo decir nada sobre tu poema porque los poemas son muy subjetivos y no puedo andar diciéndote que es malo cuando lo ves bien, lo que tienes que hacer es uno, uno, otra, otra, bien, sobre la pregunta. Los que están en Guinea, a pesar de que yo dije que ahora es cuando se inicia la literatura y ojalá no pasa algo grave que lo parre, deben conocer qué se hizo antes, ¿saben? Porque es imposible que tú vayas andando y que creas cada vez que eres el primero, el primero, el hermano, el primero, lo que fuera, ¿sabes? Porque la literatura lleva un nombre, literatura de Guatemala o de Guinea porque habla habitualmente de cosas que tienen todos en común o del mismo país o hablan de los mismos problemas, etc, 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 etc. Entonces, lo primero está para que los que vengan digan, ah, esto, mira, un bodrio, un tostón, un tostón, o que digan, mira, no es tostón, esto es lo uno, lo otro, para que vayan cosiéndolo, desmenuzándolo, criticándolo, lo uno, lo otro. Entonces, estos serían referentes aunque fueran lo que fuera. No puede ser que uno nazca ahora y no encuentre nada y que creyera que es el primero. Así que, lo que respecta a América o lo que pasa, nosotros debemos tener un país solvente para que lo que es nuestro lo podamos difundir, lo que la gente lo conozca. Yo dije hace poco que somos la tercera parte de la hispanidad. ¿Por qué la gente, uno de México o uno de Guatemala lo debe ignorar? ¿Por qué? Eso lo deben saber. Deben saber que hay otros ahí. Entonces, sí fue el caso que quisiera hablar porque el mundo, yo dije una cosa hablando con un señor mexicano, que hay mucha gente del mundo que por la cuestión del racismo nos buscan, buscan a referentes de su raza. No puede ser que pudiéramos remotamente ser referentes por lo que fuera y que no se conozca. ¿Sabes? Entonces, hay una parte que ya hacemos que es escribir, otra parte que deseamos intentar que se difunda y otra parte que ya de hacer la otra parte, todas las partes y gracias Benita, siempre ha sido constante en la difusión de tal, buscar la manera para que haya luz sobre, haya luz, esa luz, esta que hay aquí, sobre los escritores de Guinea, esta manera es la única o es una de las más grandes para que se pueda hablar del futuro porque si lo que se escribe no se ve y la gente está bajando penurias por lo que fuera y resulta que puede encontrar un camino, es como una desgracia que esto no se haga. Entonces, hacemos el tal, diremos a los de Guinea, que no sean tan burros, que sea un país mejor, que sepan que no solo de pan vive el hombre, el hombre vive el pan efectivamente, pero el hombre si solamente tiene pan y no tiene el resto de lo que podemos hacer o de lo que estamos hablando aquí, está perdido pero está perdido. Así que, hacemos nuestra parte, diremos a los guineados que hagan su parte, diremos a los niños que sigan, muchas gracias a jóvenes por lo que se gusta y los demás, los que tienen mano, se dice, los que tienen mano, hagan lo suyo para que eso se conozca, para que haya comunicación, por ejemplo, ahora veis, ahora veo a Cecil, ha hecho una brillante ponencia, he visto a Rosín, ha hecho un gran esfuerzo y ha hecho una buena ponencia y pues esto es lo que llevará todo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Tomás. Hay varias preguntas más para ti pero para darte un descanso un momento vamos a pasar con preguntas que también han llegado para las otras ponentes. Entonces, para Rosín, una pregunta, ¿qué rol, qué papel cree que tienen las mujeres, qué representación se hace de la mujer africana en la narrativa de Juan Tomás Ávila Laurel o en las novelas que haya trabajado? Sí, hablando del papel de la mujer principalmente en la narrativa en esta novela como subrayada en mi ponencia, Juan Tomás, a la hora resulta el matriacado de las sociedades africanas precoloniales. Por ejemplo, en Pangarilene se confía el destino del continente en manos de mujeres. Con eso ya podemos decir que para Juan Tomás Ávila Laurel la mujer africana merece respeto. Así que hablaba en mi ponencia de un feminismo ancestral, o sea, resucitar este papel central que tenía la mujer africana en las sociedades tradicionales. Bueno, con la iglesia, con el colonialismo, el papel central de la mujer ha pasado a ser periférico. Entonces, hoy con las novelas de Juan Tomás Ávila Laurel resucitar este matriacado, este, este, ¿cómo decirlo? Este papel central de las mujeres africanas en la sociedad. No sé si he contestado a la pregunta de... Creo que has contestado perfectamente, Rosín. Otra pregunta también para el resto de panelistas. Quizás Cecil o Tenezoya pueden responderla. Diana Arvaita comenta que, en efecto, le pareció que la presentación que hemos hecho en esta mesa habla de la diversidad de la obra de Juan Tomás y se pregunta si creemos que la literatura de Guinea Ecuatorial está siendo estereotipada por las editoriales, el formato, la manera en que se presenta, su circulación, etc. Entonces, ¿Tenezoya o Cecil queréis responder brevemente? Gracias, Benita. Gracias, Diana, por la pregunta. Yo creo que sí, que efectivamente está encasillada la literatura de Guinea Ecuatorial, pero bueno, no sé hasta qué punto, porque hasta el encasillamiento sería bueno, porque el encasillamiento sería una forma de visibilidad, de existencia per se. Yo creo que la literatura de Guinea Ecuatorial ahora mismo se publica por canales muy limitados, como han dicho antes, hay novelas de Juan Tomás que se han escrito en español y han sido publicadas por primera vez en inglés, lo cual da, creo que es un síntoma de cómo está la publicación ahora mismo. En general, hay una crisis editorial fundamental, no solamente que afecta a la literatura de Guinea Ecuatorial, pero sí que a la hora de acercarse editoriales, por ejemplo, cuando queremos editar un texto de Juan Tomás, pues localizamos las poquitas y las escasas editoriales que se dedican a publicar o que han publicado en un pasado texto de Guinea Ecuatorial. en general, la acogida es buena, una vez que se presenta una obra sobre todo de un autor como Juan Tomás, que es un autor con una carrera literaria muy reconocida, pues se suelen aceptar, pero en general sí, hay encasillamiento. La literatura de Guinea Ecuatorial está marcada en esos canales muy concretos de editoriales que tienen una vía de literatura africana, ¿verdad? No se publica como se podría publicar, no lo sé, un autor uruguayo, que de repente se publica porque es un autor uruguayo y no es un autor que escribe en español, ¿verdad? Lo mismo tendría que pasar con la literatura africana en español, publicarse como una literatura en español y no simplemente encasillada en esos canales tan restrictivos que son pequeñas editoriales con una idea muy clara de lo que quieren hacer. No sé si respondo a tu pregunta, Diana. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas más esperándonos y entonces paso a otra que respondería Cecil y también Juan Tomás. Es de Beatriz Celaya Carrillo. Para Juan Tomás Ávila, me gustaría que hablara de la idea de invisibilidad del maltrato continuo del sujeto africano y guineano todavía ahora dentro y fuera de Guinea. Y para Cecil me encantaron sus términos brutalización y humillación de los cuerpos pero parecía que no hay relaciones de poder pre o post independentistas dentro de Guinea. ¿Sería una nueva forma de invisibilización? Yo responderé la parte que me toca la señora Carrillo dice que hay invisibilización del maltrato en qué lugar porque ¿sabes señora? Si te tienen el cuchillo en el cuello aquí en el cuello no es algo que debes saltar de tu cuello a un libro como mínimo deberías saltar a la radio o a un periódico porque te tienen que sacar el cuchillo ¿sabes? Entonces los que tienen conciencia pueden saber que mira sobre lo que se está haciendo lucharé por esa parte y haré lo que pueda para impedir que eso se esté dando y después de la literatura como es de más de largo avance posiblemente no recoja estos aspectos escabrosos pero internet hoy en día que todo el mundo tiene un teléfono está lleno de barbaridades cometidas en todos los sitios o sea que no creo que sea se invisibiliza nada solamente que según qué libro o una novela si llevas escribiendo un libro en un año entero un mes yo escribo un libro ese libro puede escribir un mes así que no pondría el ejemplo de un año posiblemente no debas meter según qué porque es urgente y esto se requiere de otro canal si efectivamente como las cuestiones africanas no salgan a según qué prensa o bien pues como que tampoco importa hay ciertas personas que leen solamente una cosa entonces no no tienen acceso a estos documentos en que se habla de según que en concreto pero no no creo que haya ni siquiera lo invisible sería el poder por ejemplo si se hablaba de guinea ecuatorial sí que el gobierno guiñano tiene interés en que qué cosa concreta cometió se se oculte pero también los que están fuera del poder tienen dificultades para acceder a esos documentos a esos testimonios así que posiblemente si alguna vez se diera la impresión de que se está ocultando puede ser debido a esa dificultad para tener acceso a esos testimonios concretos pero no hay ningún interés en que se oculte nada al menos por parte de la gente que habla conmigo y un servidor que digo bueno si se está matando a alguien hay que ya sacar el cuchillo del cuello directamente y después ya hablar yo creo que detrás de los actos que aparecen de forma ficcionalizada los actos de brutalización de humilación hay personas concretos hay sistemas concretos kineanos españoles coloniales pos independencias que se podrían y se pueden nombrar pero y no se trata de invisibilizar esos pero al mismo tiempo se trata de constatar que los problemas esas relaciones de poder de los cuales surgen los actos van más allá van más allá de solamente guinea y españa son relaciones de poder cuya brutalidad lo podemos ver por muchos sitios hoy día lo podemos ver les doy un ejemplo cuando estaba releyendo el monte de noche estaban precisamente ardiendo las islas griegas con los campos de refugiados y esos son temas que van mucho más allá y de guinea y precisamente por eso sería un error grave y fatal de estereotipizar su obra con las prácticas de editoriales son precisamente por esa temática más grande algo que debería ser lectura obligatoria en Francia en Gran Britania en Italia Muchas gracias pasamos a otra pregunta tenemos muchas creo que va a ser imposible responder a todas pero estoy tratando de ir en el orden en que han llegado esta pregunta es de Mene Manresa Bodipo que es un artista plástico también de la isla de Anobón y la pregunta es para Juan Tomás cree que en el futuro los alumnos de la UNGE Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial podrían utilizar sus novelas como requisito de lectura y para propósitos de los trabajos de fin de grado y de fin de carrera Sí, sí creo que sí no es cuestión de futuro es cosa de ahora lo que suele pasar es que UNGE no es realmente una universidad es como dijéramos un cuartel y es muy difícil que alguien ve la nota o sea que dijéramos que salga de la norma como en esos libros hay crítica directa o velada o lo que fuera algo que fuera incomodada al régimen esos libros que escribimos también están bajo censura ahí en la universidad de tal manera que es el mismo profesor quien fuera el tutor el que diría mira sabes que ese libro tiene ese contenido y no puedes usarlo pero al margen de eso y eso se da por eso nunca nos han llamado a la ONG y por otras cosas sí que ahí yo conocía más de uno o sea yo sé que Trifonia Melivea es profe y siempre ha recomendado mis libros en sus clases y los han leído y yo una vez fui ahí para un asunto y estaba sentado y bueno había una señora que me miraba fijamente bueno una alumna y bueno como no estaba yo como no yo digo qué pasaba si qué estaba pasando entonces fue una me conocía como autor y me dijo que efectivamente estaba escribiendo su tecina no recuerdo lo que eran y que había elegido precisamente Avión de Ricos Ladrón de Desiertos Avión de Ricos no hablé de ese libro porque no me tocó pero es uno que está centrado en la comunidad de la gente de Río Muni lo que se llamaba de la comunidad de la comunidad de la comunidad les gustó mucho porque habla de lo que conocen muy bien y como es un libro que hubo un tiempo que había más de un ejemplar en Guinea pues esa alumna lo utilizó para su trabajo de la medicina quedamos en que me mandaría algunas preguntas para que yo le aclarara algún punto pero como yo iba también casi la conocí y al día siguiente me iba pues bueno yo creo que la contingencia que le surgió lo resolví de alguna manera así que no me hizo la pregunta pero yo creo que sí se dará Mene te lo digo sí que se va a dar así que pues poco a poco cuando dejemos de escribir libros críticos contra este hombre entonces los podrán leer mejor pero bueno no nos podemos pedir que dejemos de escribir algo crítico contra un señor que está impidiendo que los niños sepan que los niños conozcan que los niños pequeños aprenden el A, B, C así que poco a poco Muy bien otra pregunta más para Juan Tomás es de la doctora Odome Angón profesora de filología hispánica en la universidad de Cheikantadiop en Dakar y pregunta que por qué la novela Red Burdel tiene el título en inglés o en spanglish si el contenido es una historia que no tiene relación alguna con ese contexto lingüístico ¿Cómo sabes que no tiene contexto? Bueno, no importa Doctora Odome Angón para todos los panelistas Muy bien la pregunta es buena pero le voy a decir una cosa si no pusiera yo ese título de Red Burdel ahora no preguntaría ¿Ve? entonces sería un libro soso ¿sabes? entonces ponemos todo esto para que la gente sepa que mira conocemos cómo se puede errar si fuera el caso pero en todo caso Red Burdel es el nombre de un burdel que los dueños eligieron ese nombre para esto entonces yo simplemente soy un amanuense y lo elijo y lo pongo como está señora así que es lo que es gracias por la pregunta sí pero había una señora de la universidad de Cork que hizo una pregunta que lo vi antes ya no lo viste sí podemos volver ahí pero es otra pregunta más sobre este mismo libro de Lucas Oló y pregunta que qué espacio ocupa la Guinea Ecuatorial contemporánea en la narrativa de este libro ¿este libro? ah bueno de Red Burdel perdón de Red Burdel esto de lo que estábamos hablando mira Red Burdel pone Red Burdel después debajo cuanto más había la Aurel después debajo una foto mía pueden preguntar qué espacio ocupa es que es que el espacio espacio cuando miren la foto miran hombre ¿dónde es? y luego irán atrás cuanto más nación ya ocupa un espacio ya está está redigiendo la historia a Guinea Ecuatorial eso ya es suficiente ¿sabes? porque efectivamente gente del extranjero mirará el libro y dirá ah fíjate tú ese hombre escribe de la China y no habla de Guinea Ecuatorial no ahora tenemos que decir que todo lo que lleva el nombre de un guineano hace que redirija la información ah ¿y dónde está Guinea? ¿sabes? cada vez cada vez no sé si ha leído el libro pero sí que Guinea saldrá alguno porque Guinea Guinea es un país de África y estábamos hablando del trigo ¿no? de Mozambique que es otro país y bueno como se habla de negros siempre Guinea saldrá aunque con lupa tienen que mirar muy bien pero ya he dado la respuesta correcta que mi nombre nunca dejaré de decir que yo soy de Guinea para mí es lo primero que es uno de Guinea Ecuatorial después cuando vayamos a leer sabrán formas de expresión que solamente se utilizan en Guinea en el caso de que fuera el caso así que sí que hay espacio ocupa ese libro sí que tiene algo que ver con Guinea y muchísimo porque ¿saben? perdona que me alargo un poco se suele decir que suele decir que por más futurista por más ciencia ficción hagas siempre hace ciencia ficción desde un punto de vista referencial de dónde eres si es de la tierra de dónde es tu país lo uno lo otro cuando te vas divergiendo de una realidad tu punto de referencia es de dónde has partido así que si ven un libro que a veces como escribí Panga que es una distopia aparentemente si buscaran verían raíces guineanas muy profundas así que ese libro Red Burdel tiene efectivamente muchas cosas guineanas Bien pasamos ahora a la pregunta que mencionabas antes de la profesora Shiana Ryan de la Universidad de Cork en Irlanda y ella pregunta en su opinión ¿se está haciendo más fácil ahora para los autores de Guinea Ecuatorial publicar sus libros en editoriales españolas? Estoy pensando en las dificultades que ha experimentado con la publicación de The Guru Pledge por ejemplo que ha salido en inglés y nunca se publicó en castellano todavía los escritores africanos que escriben en español todavía tienen mucha muy poca presencia en las librerías españolas muchas dificultades para entrar en el mercado editorial La dificultad es para publicar que tenemos nosotros persiste persiste no importa quién fuera ¿sabes? aunque eso este país no tiene los parámetros de marginación que hay en otros países como dijéramos supongamos México para no ir más arriba y que haya un jaleo pero sí que este país este España sí que la gente es consciente de que estos son los otros ¿saben? y como no ha habido una convivencia cultural derivada de lo que podría haber sido un derecho colonial masivo de muchos países colonizados este país durante mucho tiempo tuvo a los mismos y entonces es lo que creen entonces los que han venido ahora mismo nosotros los que hemos venido aquí que estamos tocando todas las puertas somos los otros y además los otros de muy otros y este problema de los de las editoriales persiste todavía y en mi particular caso no hace falta contar todo lo que hay que hacer o lo que hemos hecho pero ¿saben qué? no he dejado de escribir porque el hecho de que se pudiera hablar hoy del libro de cuando a Guinea se iba a formar es porque por más que viera las dificultades para publicar cada libro yo he persistido y bueno posiblemente pase el tiempo y algún libro no conozca la luz pero no podemos yo alguna vez lo hablé claro durante mucho tiempo a unos señores que uno se anquilosa cuando encuentra una negativa y se queda ahí porque todos los libros que tengas tienen que salir escribe aunque no te diga nada no importa que luego lo cojan en tu casa la una o la otra pero si fue el caso de que publiquen un libro de hace 20 años sí que se puede notar el paso del tiempo lo noté con un libro de un amigo mío de Camerún que le dije yo sé que pasó con ese libro lo escribiste en aquel tiempo que nos conocíamos y como no encontraste editor lo dejaste ahí pero si hubiera hecho como yo ven tengo este libro que escribí hace un año y tengo también inéditos de hace a lo mejor pues 10 entonces como no podemos estar llorando por esto debemos ahora mismo yo digo en los guineanos encontrar caminos para sacar adelante la producción literaria de los jóvenes de quien venga pero hay una cosa que hay que contar con la que hay que contar y hay que todo el mundo lo tiene que salir no porque seas marginado no porque le desconozcas no porque te odian no porque te marginan seas un buen escritor ¿saben? porque puede dar el caso de que te empujes tanto por sacarlo creyendo que lo único que te pasa es porque te están marginando por tu procedencia cuando realmente no se dio el caso de que alguien valorara tu trabajo entonces los guineanos tenemos que saber esto que no porque es pequeño es bueno no porque es marginal no porque es rechazado es bueno tenemos que hacer autocrítica y encontrar apoyos entre nosotros para decir a ver mira lo que he escrito hay estas formas que lo que ves que lo que crees y esto se tiene que empezar a hacer ahora para que cuando haya una posibilidad más grande tengamos hayamos tengamos el trabajo hecho y entreguemos trabajos de cierta calidad ¿sabes? no porque seas te van a exigir que seas un premio Nobel pero que sea lo mínimamente decente bueno muy brevemente porque nos avisan de que tenemos solo como seis minutos antes de tener que cerrar el panel entonces súper breve hay una pregunta para Cecil de Mónica Macías en el chat que dice que le ha gustado mucho el panel pero quisiera saber un poco más si tienes datos o documentación que pudieras compartir con ella sobre el hecho de que Macías ha intervenido la vacuna en Anobón cuando la epidemia de cólera gracias por la pregunta es un problema que tenemos también después con el asunto del año 88 que efectivamente es difícil de encontrar pruebas porque material escrito desaparece en esas situaciones pero lo que sí hay es testimonio testimonio oral testimonio pasado en la literatura por ejemplo también transmitido por textos como los de Juan Tomás pero también mencionado en la obra de por ejemplo Francisco Zamora y pero queda hacer investigaciones investigaciones basadas en por ejemplo documentos de organizaciones internacionales que intentaron llevar la ayuda pero al mismo tiempo de historia oral muy bien entonces había también varias preguntas con respecto a los libros de Juan Tomás Ávila Aurel si están disponibles dónde se pueden conseguir etcétera por problemas de tiempo la responderé yo solamente por la brevedad que nos surge y decir que casi todos sus libros publicados a partir del 2009 la novela Arde el monte de noche se encuentran fácilmente en las librerías y en cualquiera de las plataformas digitales también se pueden encontrar en la casa del libro en España en Amazon se consiguen también en Guinea hay espacios en donde estas novelas se pueden adquirir en Guinea y algunas librerías y por supuesto están siempre disponibles tienen varios ejemplares en los centros culturales españoles de Bata y de Malabo y en la biblioteca nacional de Malabo y en otros lugares también o sea que todos sus libros a partir del 2009 son fácilmente adquiribles de las primeras obras de los años 90 bueno está el recopilatorio que he mostrado al comienzo de esta sesión que es el libro preparado por Elisa Rizo en el 2012 y muchas de las obras tempranas de cuanto más se recogen ahí también entonces aunque tenemos muchas preguntas más les pedimos disculpas no podemos responder ni a las del chat ni a las que llegaron por privado son muchas más pero agradecemos a la audiencia que nos ha seguido agradecemos otra vez a los centros culturales y a todas las personas que han estado detrás de este proyecto para coordinar voces desde tantos espacios distintos y esperemos que esta sea una de muchas ocasiones futuras y sobre todo que sigan existiendo plataformas como esta para diseminar la obra literaria el trabajo artístico la creación intelectual de todos los artistas escritores pensadores críticos críticas etcétera que hay también en Guinea Ecuatorial y que estén en diálogo con mucha más gente fuera de ahí han preguntado también si se va a grabar o si se ha grabado el evento y les remito a las páginas web o que sigan por las redes sociales facebook y twitter a los dos centros culturales de español y malabo les pueden seguir por facebook les pueden seguir por twitter pueden seguir sus páginas web pueden suscribirse también para recibir la revista semanal el calendario de actividades en su correo y les informarán cuando la grabación de este evento esté ya disponible en las redes para que la puedan ver otra vez escuchar o para que la tengan a mano muchas gracias de nuevo gracias especialmente a Juan Tomás Ávila Laurel enhorabuena esperamos muchos proyectos más otros 20 libros en los próximos 20 años muchísimas gracias a Rosín que se ha unido a nosotros desde Camerún con algunas dificultades y todo se pudo solucionar muy bien y estamos muy contentos de lo que has compartido con nosotros decir a todos que ella está publicando algunos artículos en estos momentos sobre estos temas de las novelas de Juan Tomás y la cuestión del afrofuturismo en la literatura así que esperamos leer sus ensayos y también su tesis doctoral muchas gracias a Tenesoya que ha preparado la edición anotada de la penúltima novela de Juan Tomás cuando Aguinea se iba por mar esperamos que la novela se siga diseminando muy bien y que haya futuras ediciones de otras obras y muchas gracias Cecil por todo el trabajo de investigación histórica y de historia de la ciencia que tú haces con respecto a Aguinea y sé que en los últimos ensayos concretamente con respecto a la isla de Anogón historia de la ciencia y cómo el estudio de la historia de la ciencia desde la perspectiva de la situación concreta de Anogón hoy y Anogón históricamente en las últimas décadas muchas gracias a todos a todas buenas noches a los que se unen a las que se han unido a esta sesión desde tantas partes diferentes y si quieren descargar el chat para ver la narrativa de las preguntas que han ido surgiendo saben que lo pueden hacer en los puntitos que están al lado del chat abajo de todo muchas gracias y cerramos la sesión entonces gracias gracias Gracias.